¿Qué es el venezolano? Los cubanos ya llegaron, aterrizaron y tienen una comida muy sabrosa y bien balanceada. Pero entonces, el caso de los venezolanos. Hoy nos va a acompañar en esta parte Lorena Faría, es nutricionista y tiene una conferencia aquí que no es dieta. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que ocurre con esa persona que se viene a vivir a los Estados Unidos y se da un desajuste en la comida, el fat food, todo este tipo de cosas, y de repente, se infla como oro? Totalmente. Bueno, es así, es como el castigo. La comida hispana latinoamericana sigue siendo más saludable, sigue siendo menos procesada, sigue siendo con mucho menos cantidad de azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos mexicanos, alpareños, venezolanos, que traen su tradición y siguen comiendo, como es su tradición hispana, no hay problema. El problema es cuando empiezan con la comida rápida, con los refrescos, con los alimentos empacados. Y viene todo este seguimiento de enfermedades crónicas que ya se han visto. Diabetes en niños de 18 años, se ven hipertensos a los 40 años. Y no nada más eso, también vemos síntomas que no tienen un diagnóstico, pero vemos personas cansadas, son las 4 de la tarde y ya están agotados. Vemos personas que sufren de migraña, que no van bien al baño, que amanecen y ya tienen bolsas en los ojos. Que no es un diagnóstico clínico, pero son todos... Ahora, ¿comer sano es costoso? No, definitivamente no. Tenemos por lo menos los granos. Los granos son baratos en cualquier parte del mundo. Y si a mí me dicen ahorita, bueno, mira, tenemos que dejar en el desierto, escoge un alimento con el que puedas sobrevivir el resto de tu vida. Yo escoge los granos. Son baratos, son altos en hierro, en proteína, en carbohidratos, en grasas. Es un superalimento, es un superalimento. Entonces, eso es una de las cosas más económicas en cualquier parte, enlatados, frescos, etc. Las frutas y los vegetales, bueno, tenemos que saber que tienen que ser por temporadas si queremos agarrar lo más económico. Y yo siempre le digo, bueno, la gente que tiene su dinero y quiere invertir en su salud y quiere hacerlo orgánico, buenísimo. Pero de igual manera puedes comprar desde el presidente, en Walmart, en un mercadito de los que hacen los fines de semana. En todos lados se puede comer saludable. El problema de obesidad en los niños, especialmente latinos, es bastante grande aquí en los Estados Unidos. Hay muchas propuestas, inclusive por parte de la primera dama, de combatir esos niveles de obesidad. Y hay muchas dietas, hay muchos tipos de dietas, pero uno a un niño no puede enfocarlo en una dieta. ¿Tú qué sugieres para ellos? Bueno, el problema es que la sociedad y la industria de alimentación es tan poderosa que a veces los padres quieren darle el brócoli en la casa, los vegetales, pero cuando van al colegio tienes el amiguito que tiene el brownie, que tiene el helado, que tienen los chicken nuggets. Y obviamente cómo tú peleas con eso. La pizza. En la televisión la mayoría de los comerciales son de comida rápida, chuchería. Cuando vamos afuera a un restaurante, todo es comida mala. Entonces tenemos una industria que realmente no nos está ayudando mucho a nuestros hijos. Pero la idea, ¿qué tendría que hacer? Bueno, tenemos que involucrar más a los hijos en la casa, que puedan cocinar con los padres, que ellos se sientan apoderados, que digan, no, mire, yo me voy a hacer unas chips de batata y se las lleve él al colegio y se sienta orgulloso de su comida. Espérate un momentico. ¡La guinda! Muy diferentes aquellos tiempos de ayer Caminaba sin esta melancolía Tan confiada la pisada de mis pies De retornar a mi mosaico en maiquetía Hoy se nubla el pensamiento en tu color Es aditivo como siempre me fascinas Me disculpa mi sentido del dolor Migro pensando yo Lamento mi despedida De paso a paso recorro Cada gosaico en su suelo Entre el orgullo me escondo La cara con el pañuelo Antes era mi alegría Vivencias y familiares El piso de maiquetía Hoy entristece mi viaje De paso a paso recorro Cada gosaico en su suelo Entre el orgullo me escondo La cara con el pañuelo Antes era mi alegría Vivencias y familiares El piso de maiquetía Hoy entristece mi viaje Bueno, seguimos nuestra conversación Con Lorena Farias Nutricionista Tú tienes un evento El sábado 15 de octubre A las 3 y media Cuéntanos un poquito de ese evento Bueno, sí, es una conferencia Este sábado a las 3 y media En el Hotel Atom En Brickell Se trata de toda mi filosofía De no contar calorías Y no contar nutrientes Realmente va a estar muy completa Vamos a hablar de pH ácido alcalino De meriendas Que tenemos que estar comiendo Cómo debe ser nuestro plato Requerimientos de proteínas Grasas No tenerle miedo al aguacate Al salmón Pero hay que andar Entonces con un libro Con la computadora Espérate, déjame ver Qué es lo que me toca Es como complicado De todo lo que vamos a hablar Tanto de proteínas Tanto de tanto Tanto de yo no sé qué Bueno, pero de una manera sencilla De verdad que todo A mí me gusta Sí, bueno Tiene un costo de 30 dólares Se pueden meter en www.platinomarketing.com Ahí pueden encontrar Sus entradas O también se pueden meter En mis redes Arroba No es dieta Para que vean Mayor información Dino cómo sería Una dieta balanceada O sea, desayuno ¿Cómo es el desayuno? Bueno, a mí siempre me gusta decir En general Si tú comes más alimentos De origen vegetal Menos alimentos De origen proteicos Es decir, animales Y menos O lo menos que puedas De alimentos industrializados Ya tú tienes ahí Un 70% De la carrera ganada O sea, fruta Frutas, vegetales Granos Volvamos atrás A nuestros abuelos Ancestros Todo lo que viene en la tierra Y olvidarnos de esa Esquizofrenia De comer mucha proteína De comerse toda la vaca De comerse las cosas industrializadas Todo lo que venga En una cajita En un paquetico Los toros no toman leche O sea, que la leche Es para los becerros ¿No es verdad? Totalmente Somos la única especie Que toma leche Después de 80 años Y todavía estamos tomando leche Terrible Y hay muchas formas De tomar leche Porque el helado Todo eso suena Los lácteos, claro Y además está escondido En muchos alimentos Ok, frutas de desayuno Frutas de desayuno Bueno, las frutas Me gustaría Como que más de merienda En el desayuno Puede ser una arepa Puede ser una avena Puede ser un jugo verde Puedes hacerte unas panquecas De avena con cambur Luego a media mañana Te comes una manzana Luego en el almuerzo Te comes de repente Un bol de vegetales Con un pescadito El problema es en la cena En el momento de la comida Hay que reducir Sí, habría que reducir Un poquito en la cena Porque acuérdense Que nosotros cenamos Y nos vamos a acostar Bueno, si eres un maratonista Un tratonista Bueno, la cosa es diferente Pero entonces saber Que vamos a dormir Vamos a hibernar Entonces no podemos Estar comiéndonos La misma comida Que de repente Podemos nos comer En la mañana Fíjate, fíjate Tú, tú Sí Ah, está bien Entonces Y mucha agua Olvídense los refrescos De los jugos enlatados De todo eso Mucha, mucha agua Agua con limón Mantendida Pero el agua También puede pudre Los palos Dicen los italianos Sí Sí Tanto agua Ah, bueno Bueno, pero tú sabes Por lo menos Que no estés reseco En los labios Que tú tengas aquí Tu vasito de agua Todo en medida Exacto Y ejercicio, ¿no? Y claro, movimiento Por lo menos Movimiento ¿Cuánto es qué? Este sábado 15 de octubre A las 3 y media 3 y media Ok No te vayas Te quedas aquí Al cierre Al otro cardenal Inclusive De que no debía Escogerse Por Poseer Conducta Homosexual Este mismo Señor Que en estos momentos Ustedes están haciendo Un acuerdo A favor Te callas Te callas Tú te callas Orden en la cámara Diputado Roa Orden en la cámara Ese brillante diputado Les explico la historia La asamblea nacional Como la mayoría De los venezolanos Se siente Muy feliz Por tener Un nuevo príncipe De la iglesia Ese era un cardenal Y es Baltasar Porra Que hice mucho En Venezuela Y quería sacar Un acuerdo En reconocimiento A este A esta decisión Del santo padre Y el diputado No le quedó Más nada Típico recurso Del canalla El canalla Cuando no tiene Razonamiento Cuando no tiene argumento Se va por los adjetivos Y entonces Se fue con que Un señor Tiene rasgos Homosexuales Fachamos la corona Señorita Mucho éxito Gracias Beatriz Que bueno que estás De nuevo Buenas noches Descansan Y ya saben la clave Afuera y adentro Unido Ok